Nuestro trabajo en principio es atender las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia, cualquier situación en la que un ciudadano puede necesitar o bien policía, o bien ayuda de asistencia médica sanitaria, o bien intervención de bomberos. En cualquiera de esas llamadas nosotros somos los competentes para movilizar los organismos. Hace años el servicio estaba unificado, es decir, el 1-1-1-2 y emergencias sanitarias eran el mismo servicio y teníamos el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Luego la Junta decidió separar los servicios, nosotros pasamos a depender de sanidad y ellos pasaron a depender de fomento. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios y los problemas son los derivados del telemarketing. El telemarketing es un convenio que es de los más bajos que puede haber y que no tiene nada que ver con la emergencia. También entre nuestras funciones está el obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord, sobre todo dependiendo del incidente, porque evidentemente los hay que son muy urgentes y los hay que una solicitud de grúa y demás puede ser una toma de datos más tranquila, pero siempre con un ritmo acelerado. Hay llamadas muy complicadas en las que aquí, aparte del sentido común y de los protocolos que tiene esa obligación de saber, pues tiene entra en juego la experiencia del gestor, la personalidad, como os decía, el sentido común, o sea, son muchos los factores que tenemos que tener añadidos, pero de base tienes que tener unos conocimientos, conocimientos, una velocidad y una capacidad de gestionar todo, pues muy importante, porque cuanto más rápido vayas, cuanto más pericia tengas con la mecanografía, cuanto mejor sepas lo que tienes que preguntar, pues eso se traduce a una mejor calidad de servicio y que la ayuda le llegue a esa persona mucho más rápido. Nosotros tenemos que localizar dónde se encuentra el incidente y tenemos que localizar qué es lo que ocurre. Y en función de ese dónde, en qué localidad, en qué término municipal, en qué provincia, y en función de ese qué, qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos ya una serie de recomendaciones y sabemos a qué organismos tenemos que avisar qué parque de bomberos o qué comandancia de la Guardia Civil o si hace falta asistencia médica, pues nosotros sabemos qué asistencia médica va a necesitar y cómo podemos despachar, digamos esa asistencia médica, es la palabra que utilizan los anglosajones, despachar esos organismos, despachar esos recursos para que ayuden a esa persona en esa situación concreta, en ese lugar concreto. Nosotros no tenemos nada que ver con el telemarketing porque el convenio de telemarketing es para atender llamadas de venta telefónica y nosotros atendemos heridos. Entonces, bueno, lo que ocurre actualmente es que el gobierno está obligando a las empresas de telemarketing a no tener un tiempo de espera mayor a tres minutos al cliente, al llamado cliente. Aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes y no pueden esperar tres minutos. Nuestra media de llamadas son 30 segundos. Emergencias Castilla y León 112, ¿tiene alguna emergencia? A mí lo que no me cabe en la cabeza de este servicio es que infravaloren el dimensionado necesario. Nosotros llamamos dimensionado al número de gestores que tiene que haber en sala para atender las emergencias. Pues ellos, además la empresa, tiene un sistema que nosotros denominamos oráculo que mide en función del volumen de llamadas los gestores que deberían haber en sala atendiendo para que el ritmo de trabajo sea el adecuado, no haya llamadas en espera, no se pierdan llamadas. Muchas veces somos la mitad. O sea, si el oráculo, como ya decimos nosotros, arroja que tiene que haber 18 gestores en sala, hay veces que somos nueve. Entonces eso genera muchísimo estrés. Entonces estás atendiendo las emergencias, estás viendo el panel que a lo mejor hay 10, 12, 15 llamadas en cola y tú estás que no das abasto. Nuestro es un trabajo a turnos, es un trabajo que cubre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y es un trabajo que está regido por las condiciones del convenio colectivo de telemarketing. Entonces es un trabajo bastante duro y es un trabajo que tiene momentos puntuales de bastante estrés y de bastante cansado. La gente, pues quizás los que no lo conocen pueden no hacerse una idea, pero tenemos momentos de picos puntuales, de muchas llamadas entrantes y realmente es muy complicado atender correctamente la llamada, determinar que esa llamada, la situación concreta donde se encuentra la persona, que muchas veces no lo sabe, que no te lo sabe decir, que esté histérica. Y luego los turnos de trabajo que tenemos, de acuerdo con el convenio colectivo, pues son turnos aleatorios, es decir, con 7 días de interacción te pueden cambiar el turno y las personas que están trabajando de corre turnos, además con un abuso grotesco de la contratación a tiempo parcial y la contratación temporal, pues son personas que pueden tener en el curso de una semana 3-4 turnos distintos de trabajo. Entonces son unas condiciones, aparte de la precariedad del salario, pues son unas condiciones que generan un gran nivel de cansancio. Hoy en día esto no se puede decir, porque si los trabajadores decimos que tenemos cansancio, que parece como que somos comunistas, no sé cómo decirlo, pero nuestro trabajo es así y es un trabajo que requiere una gran atención, una gran concentración y con esa variedad de turnos y con esas condiciones, pues es un trabajo que genera mucho estrés. La rotación es continua, de tal manera que hay gente que trabaja muchos días seguidos, el cansancio empieza a hacer mella, sobre todo después del coronavirus, y como nota, pues se puede decir que el año pasado hicimos 30 días aproximadamente de más la plantilla, cada trabajador, 30 o 15 o 20 días de más, a mayores, sobre el propio convenio de telemarketing que marca 1.764. Nosotros hacemos muchas horas más y cobramos 800 euros y manejamos las ambulancias de toda Castilla. Desde CGT lo que estamos solicitando es que el servicio enfoque y se dirija principalmente a dar buena calidad al ciudadano. ¿Eso cómo se consigue? Pues desde luego que no seamos cuatro gestores en sala, que a los gestores nos tengan súper estresados haciendo horas extras, haciendo turnos de 7, 10 días seguidos, tener unos controles exhaustivos de nuestras llamadas, porque nosotros tenemos otra dificultad añadida, y es que tenemos a una persona en sala que nos está escuchando continuamente, continuamente. Entonces eso nos pone nerviosos, o sea, saber que vas a colgar una llamada, esto no lo has hecho, esto está mal gestionado, aquí tenías que haber preguntado no sé qué, o sea, eso añade más estrés todavía al que tenemos. Nosotros hace dos años ya hicimos una convocatoria de huelga porque salió un pliego de condiciones del servicio en el cual ni se mencionaba la subrogación del personal. El convenio colectivo de telemarketing no contempla la subrogación del 100% de la plantilla. Entonces aquellos pliegos, hace dos años, ni siquiera se mencionaba el tema. Nosotros protestamos, hicimos una convocatoria de huelga y hubo un compromiso por parte de la Junta de retirar aquellos pliegos y de iniciar una serie de acciones para lograr un convenio propio, para lograr un marco laboral propio. No la integración de la administración, porque dicen que eso es imposible, pero sí al menos una mejora sustancial de condiciones. Bien, se retiraron aquellos pliegos y nosotros retiramos la convocatoria de huelga. Las emergencias no son un negocio. Hubo una serie de contactos con la entonces empresa juzgataria Grupo Norte y con los sindicatos mayoritarios del sector que no llegaron a nada y desde aquel momento, después llegó la pandemia, en la que mis compañeros y compañeras estuvieron al pie del cañón desde el primer día y nunca más se ha vuelto a hablar del tema. Ahora llega una nueva empresa juzgataria que nos plantea un modelo que ya está funcionando en otras comunidades autónomas como Andalucía, que nosotros entendemos que es un modelo que prima el ir salvando el día a día poco a poco como se pueda. Quieren eliminar el acuerdo de mejora que tenemos, las mínimas condiciones de mejora sobre telemarketing, quieren eliminar la secuencia ordenada de turnos de trabajo y ante esa situación y ante la situación de que llevamos nueve meses sin que la Junta de Castilla y León se quiera reunir con nosotros porque hemos planteado intentar hablar con niños para ver qué pliegos y condiciones se van a sacar a concurso y los últimos que sacaron pues tenían graves deficiencias, tuvimos que ir al Tribunal de Contratación, presentamos un recurso porque ni siquiera la antigüedad de los trabajadores era la correcta y el Tribunal de Contratación nos dio la razón y se paralizaron aquellos pliegos y llevamos nueve meses sin que haya habido la mínima respuesta. Ante esa situación hemos convocado una huelga. Yo lo que más destacaría de estos dos días de huelga ha sido la complicidad de los trabajadores y de las trabajadoras, ha sido espectacular el seguimiento, hemos llenado el comité de huelga, todavía hay más gente que quiera apuntarse al comité de huelga, es gente muy luchadora y gente muy harta. Entonces eso me ha sorprendido porque no contaba con tener tantísimo apoyo como hemos tenido, es espectacular. Nos gustaría que algún día este servicio fuera gestionado directamente por la Junta de Castilla y León, sobre todo fundamentalmente eso, de no ser así que todavía pensamos que va a ser un largo camino porque el gobierno actual no se lo ha planteado ni se lo plantea ni se lo planteó cuando en la anterior legislatura, pues sí por lo menos que de alguna manera impulse la creación de un convenio que sí que recoja las peculiaridades de nuestro servicio, de nuestros horarios. Nosotros somos conscientes de que es un servicio que no cierra nunca, 365 días al año, los siete días de la semana, da igual festivos, navidades, semana santa, o sea, lo sabemos, pero creemos y estamos convencidos de que se puede gestionar mejor. Si la empresa de verdad tuviera voluntad en ello o si el gobierno regional o la consejería afectada de verdad se implicara y dijera, vamos a ver, este servicio es un servicio público, es un servicio esencial, vamos a tratarlo como tal. No vamos a tratarlo como tal de cara a la galería, de cara a entrevistas, de cara al Día Mundial del 112 y luego tienes a tus trabajadores que están exhaustos, estresados, quemados y muchos con un índice de absentismo laboral preocupante. Yo entiendo que tendríamos que ser trabajadores públicos porque el servicio que estamos prestando de atención de llamadas de emergencia, de atención al ciudadano en situaciones en que el ciudadano está incluso en peligro de muerte, en peligro gravemente de su propia vida o sus bienes o sus familiares o el medio natural en el que nos encontramos, toda esa labor que hacemos, toda esa gestión de comunicación con los organismos públicos, con los servicios de bomberos, de guardia civil, de cuerpo de la policía, toda esa función que está reconocida una y otra vez machaconamente por la administración como un servicio público esencial, no puede simplemente estar al albur de empresas de venta telefónica para que estas empresas tengan un beneficio y nosotros estemos en situación precaria.